Mercedes, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿usted? Estoy bien, gracias. Mercedes, ¿por qué usted estudia español? Porque yo tengo un salón y mis clientes son latinos. ¿Y Mercedes, tiene usted familia? Sí, yo tengo tres hijos. Yo soy casada. ¿Y cómo se llama su esposo? Mi esposo se llama Gerald. ¿Y Mercedes, cómo se llaman tus tres hijos? Mis hijos se llaman Ejene, Princeton y Pierre. ¿Y cuántos años tiene Ejene? Ejene tiene 11 años. ¿Y cuántos años tiene Princeton? Princeton tiene 4 años. ¿Y cuántos años tiene Pierre? Pierre tiene 2 años. ¡Gracias, Bajejo! Gracias, Bajejo. Gracias, Bajejo.